La nueva era en audio digital e iluminación, sean bienvenidos, aquí está el sonido, fantasía latina, fantasía latina, el señor Luis y Juan Carlos Méndez, aquí están con todo el sabor, y toda su descarga en música grabada, como es la cumbia. Cumbia. Señoras y señores, ya lo hicimos. Salsa, salsa. Guaracha, Guaracha. 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 Danzón. 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 Guaracha. 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 ización. Guaracha. Bienvenidos, bienvenidas hoy Una vez más, un concierto para ustedes Una vez más, estamos iniciando contigo Todos han listado, todos han preparado Bienvenidos a las luces Sistema lineal aéreo La buena música, el buen sabor hoy contigo Bienvenidos Santana, Yahuitalpa Atlixco de las Flores Puebla Bienvenidos señores, bienvenidas Hoy estamos desejando a los grandes Sí señor, a la Pequita María del Rocío Y Annali Sánchez Que todo mundo se haya libertad Sí señor, estamos bajo el patrocinio de mi compadre Miguel Ángel Pérez La gente de Santana, UATP presente Bienvenidos al concierto Bienvenidos a la música Bienvenidos a donde la tecnología hace acto de presencia Simplemente la mejor música La diversión contigo Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Que todo mundo se lo sienta Aquí iniciamos en una noche En una noche de fiesta Uéjala Buen cará No, no, no No, no, no Un dos de esa Buen día noche Vamos a bailar Se llama Se llama Se llama Vamos a bailar la nueva cumbia tolera La cumbia con el huelpa La cumbia con el huelpa La cumbia con el huelpa Que llegó papá Toca cumbia Vamos a bailar la edición La cumbia Oye, vamos a bailar la cumbia tolera Como dice, vamos a decir La cumbia, la cumbia Oye, vamos a bailar la cumbia Como dice, vamos a bailar la cumbia tolera Andale, andale, andale Se llama la cumbia tolera No se baila, baila y goza Simón es que, andale Vamos a bailar la cumbia Se llama la cumbia tolera Vamos a bailar la cumbia tolera Vamos a bailar la cumbia tolera Y dice, y dice, y dice Oye, oye,da, baila, baila y goza Andale ¡Andale! Que perder la banda, sí ¿Cómo dice? ¡Andale! Gozanlo Gozan, gozan Gozan Vamos a bailar Se llama la cumbia torreta Súbelo bonito Súbelo bonito Súbelo bonito Levanta la mano para el nuevo y si lo huepa Levanta la mano para el nuevo y si lo huepa Súbelo bonito Ándale Que baile para ayer Que baile para ayer La bellísima Naomi Departes de la compadre David Súbelo bonito Que baile para ayer Que baile para ayer Venga para mi compadre Miguel Ángel Pérez en ti Súbelo bonito Báile bonito Súbelo bonito Ándale Saludos para todos los paisajales Bamba, Junior, Lenny Pancho Departes del Chompe y el Bueno Ya llegó el Chompe Ya llegó el Chompe Ya llegó el Chompe Súbelo bonito Ándale 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 Vamos a bailar Vamos a prozó Se viene el placer